En esta oportunidad les voy a estar hablando del nuevo servicio de copy trading de bots, de grid, de maya en el mercado de futuros que ha lanzado recientemente el exchange baby. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video pues venimos super cargados de información. Una vez más recuerda que no somos asesores y consejeros financieros y por favor siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal. Pues recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo. Recuerda darle a la campanita y activar todas nuestras notificaciones para que estés pendiente de nuestros futuros videos. Recientemente como les decía Bybit ha sacado un nuevo servicio donde básicamente no vas a copiar solamente operaciones de trading de un trader. Sino que incluso puedes copiar si ese trader pone bots de maya, bots de grids y obviamente bajo digamos tu control como tal. Vas a poder definir lo que es un take profit, vas a poder definir lo que es un stop loss o simplemente dejar que como tal el trader que opera estos bots sea quien cierre las operaciones. Mejor dicho tienes ambas opciones como tal. Bien, esto básicamente como pueden ver es algo bastante nuevo. Realmente no lo hemos visto en ningún otro exchange porque los otros exchanges funcionan de una manera completamente diferente y no como un servicio de copy trading fiel. Sino que simplemente lo que tú puedes copiar es como la configuración en sí, digamos de esos bots. Más no, digamos como los resultados, ya que es diferente. Tú puedes copiar una configuración cuando por ejemplo digamos está en peor momento ese bot de maya, ese bot de grid y obviamente no va a ser los mismos resultados. Mientras que aquí en Bybit hay una ventaja es que si tú por ejemplo entras a copiar un maestro de copy trading de bots. Y por decir algo, los bots de él están en peor momento que en el momento que tú vas a ingresar, básicamente en ese momento Bybit te hace la copia. Si por el contrario, los bots de él ya están en mejor momento, ya están obteniendo muy buenas ganancias, ya Bybit no te hace la copia. Por lo cual es bastante interesante este nuevo servicio y es el primero de su clase. Entonces no confundamos servicio de copy trading, que es el que está ofreciendo Bybit, con servicio de copiar configuraciones de digamos de bot de maya, que eso sí ofrece la mayoría de los exchanges. Bueno, muy bien. Aquí digamos en este post, pues vemos digamos las diferencias y vemos por qué se puede utilizar digamos este tipo de copy trading. Entonces una de ellas es solamente automatizar, es decir, facilitar la automatización. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando tú estás copiando bots de otras personas en los servicios que lo permiten? Que tú tienes que estar pendiente de esas oportunidades. Mientras que en este servicio de copy trading, tú lo que asignas es un capital y ese capital va a copiar todos los bots que esté digamos haciendo ese maestro de copy trading. Entonces eso obviamente nos facilita la automatización. Bien, esto por ende simplifica la estrategia ya que no tenemos que estar buscando constantemente oportunidades, sino que ese maestro de copy trading va a estar buscando esas oportunidades. Va a estar buscando dónde poner los bots, cuándo cerrarlos, etc. Y por último, obviamente, pues lo importante de este servicio de copy trading es entender que esto optimiza lo que es digamos cuando el mercado está lateral. Entonces por ello es que sería interesante utilizar este servicio de copy trading. Bien, perfecto. Aquí obviamente pues ya encontramos digamos cuáles serían las opciones. Realmente es bastante simple, bastante sencillo. Como maestro pues tiene una guía digamos de registro. Tienes que pasar digamos como ciertas pruebas para poderte digamos acreditar como maestro de copy trading. Y como seguidor simplemente es que tengas destinado ese capital. Ahora, otro punto importante es que ojalá en lo posible tengas contacto con ese maestro de copy trading o tengas forma digamos de visualizarlo por videos o como sea de cuál es la configuración que él tiene y qué capital él tiene. Para de esa manera intentar ir lo más similar posible a ese maestro de copy trading. Son como digamos algunas recomendaciones. Ahora bien, creo que no hay mucho más que decir sobre esto. Esto realmente es bastante sencillo por lo cual ahora voy a proceder a guiar a nuestro primer copiador de nuestro servicio de copy trading de voz de malla que como habrán visto por nuestros videos de YouTube anteriores y por nuestros tweets nos está yendo súper súper bien y hemos decidido pues montar este servicio. Recuerden que obviamente todo esto se trabaja en el mercado de futuros por lo cual pues ustedes pueden hacer su propia gestión de riesgo si quieren pero esto involucra siempre riesgos. Entonces es importante que tengan presente esto que nadie conoce el futuro, nadie conoce lo que va a ser un determinada criptomoneda o criptomonedas y por ende se pueden acarrear digamos pérdidas. Entonces siempre cuando estamos hablando del mercado de futuros debemos disponer de un capital que obviamente pues no queremos perder pero que podamos disponer de él, que no nos acarree algo digamos importante en nuestra vida. Que si por decir algo se duplica, se multiplica, genial, pero que si no simplemente lo tomamos como una inversión en la cual pues nos vamos a arriesgar, ok. Bien, sin más preámbulos entonces voy a pasar ya a guiar a nuestro primer copiador en este servicio. Y antes de proceder con esta guía de copy trading pues quiero digamos recordarles que si de pronto no tienen lo que es link de registro en Bybit pueden utilizar el nuestro y obviamente pues como siempre eso tiene beneficios, tiene tema de bonos que obviamente van a mirar más adelante dentro del video, por lo menos el reclamar un bono para el tema de copy trading, lo cual pues es algo bastante interesante. Y obviamente pues es una forma de apoyar el canal y apoyar el contenido que nosotros le traemos. Entonces les dejamos ese link de registro en la descripción del video y en nuestro primer comentario fijado. Bueno, muy bien, para poder entonces copiar lo que es nuestro bot o nuestro servicio de copy trading, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de derivados, el menú de derivados que encontramos en la parte superior central. Perfecto. Y luego en la tercera opción que dice copy trading. Muy bien, una vez que ya abrimos esto estamos en la sección de copy trading y como pues ustedes pueden observar en la parte superior derecha nos ofrece lo que es un bono de cobertura contra pérdidas. Ese bono de cobertura contra pérdidas en esta cuenta ya está reclamado, pero si tú quieres tenerlo simplemente le hacen reclamar y automáticamente se te van a cubrir las pérdidas de tu primer bot de copy trading como tal. Bien, vamos entonces ahora a buscar el trader. En este caso vamos a la sección que dice buscar traders, la casilla de búsqueda y escribimos find como de encontrar en inglés. F-I-N-D. Muy bien, perfecto. Una vez que hacemos esto, en la parte de abajo nos encuentran los diferentes resultados y nuestro bot o nuestro servicio de copy trading de bot, de grid, de maya, es el primero que dice find the profit. Vamos a darle clic en el nombre, en find the profit, para que ustedes puedan ver las estadísticas. Perfecto. Y una vez que ya estamos en la parte de las estadísticas, ustedes pueden encontrar ahí la sección por 7 días, 30 días o 90 días. En este caso, nosotros llevamos poco tiempo, podemos colocar 30 días. Quizás cuando ustedes vean este video puede que llevamos más tiempo, pero ustedes pueden ver las estadísticas completas hasta en 90 días. Ustedes pueden observar ahí cómo ha venido el crecimiento. Si observan, miren que más o menos el 26 de diciembre todavía estaba en línea recta, por lo cual no había ningún crecimiento. Luego de ello, vemos cómo va básicamente generando profits y en la parte izquierda encontramos lo que es el ROI. Este ROI nos dice cuánto ha ganado de la cuenta, del capital con el que empezó esta cuenta. Esta cuenta empezó básicamente con 300 USDT y en el momento actual lleva un 25% de ganancias, equivalente a unos 70 USDT, que encontramos donde dice PIG del máster. La tasa de victoria es del 52.51%, como es un tema de bots, básicamente se intenta manejar de una manera globalizada. Es decir, en algunos casos puede que algunos bots se cierren en pérdidas, mientras que otros se cierran en ganancias cubriendo esas pérdidas, haciendo lo que es una gestión del riesgo. Bien, un poco más abajo encontramos entonces, ya digamos, más determinado el tema de las ganancias. En la parte más abajo, si bajamos un poco en la pantalla. Perfecto, y encontramos las estadísticas ya por día. Entonces, qué días fueron ganadores, cuánto se ganó cada día o cuánto se perdió, por lo cual nos ofrece una estadística bastante, bastante completa. De hecho, es de los pocos servicios de copy trading que veo que permitan el copiado de bots, el copiado de, digamos, de estos bots de Maya en el mercado de futuros. Ahí encontramos entonces todas las estadísticas, encontramos incluso la parte que dice trades, que dice bots, pero en este caso, si no somos copiadores, no vamos a poder ver esa información. Por lo cual, esa información la vas a encontrar completamente vacía, la que nos muestra, digamos, como tal, las operaciones. Las estadísticas, sí, ahí puedes encontrar todas las estadísticas, cuánto ha ganado por día, cómo va, digamos, esa evolución, pero hay una parte más arriba que dice justamente, si subimos un poco, que dice trades, más arriba dice trades, porque esta es la parte estadística, ahí no vamos a poder observar esa información. Luego dice bot, tampoco vamos a poder ver esa información, porque es información que él básicamente está ocultando para que no le copien los bots. Bien, muy bien, ahora vamos entonces a copiar al trader, para ello nos vamos a la parte superior derecha, donde dice copiar, y recuerden la fórmula para el cálculo, son 300 de capital base, más las ganancias, llevándola al múltiplo de 100. Como las ganancias son 73, vamos entonces a poner ahí donde dice inversión 400. El mínimo de inversión se ha establecido en 300, ¿por qué? Porque obviamente es el capital base con el cual trabaja el trader, sí, es con, digamos, en lo que se está basando él para brindar el servicio como tal. Pero siempre recomendaría que utilicen, digamos, esa ganancia adicional para ir a la fija, sí, como para ir, digamos, un poco más seguro. Pero si de pronto tu capital está muy limitado, puedes utilizar 300 como capital mínimo. Muy bien, aquí también encontramos entonces una sección para depositar y una sección para transferir. Esa sección de depositar es para hacer depósitos externos, sí, traer, digamos, USDT de una cuenta externa, de una wallet externa. Y la parte de transferir es para mover los depósitos o el capital a nivel interno dentro de Bybit. Si de pronto lo tienes en spot, lo tienes que transferir a la sección de futuros. Entonces, mediante esa opción de transferir, puedes hacer esas transferencias. Bien, luego encontramos más abajo que dice más ajustes. Vamos a darle clic en más ajustes ahí. Y en este caso, él por defecto tiene una opción que dice Smart Copy Trade. Dale donde dice Smart Copy Trade, por favor. Y como verás, está cancelada. ¿Por qué? Porque ya el trader como tal, el Master Trade definió esta configuración. Bien, también en la parte de abajo que dice tamaño máximo de posición por contrato. Tú ahí puedes definir, digamos, cuál sería lo máximo, si se pudiera. Pero en este caso, como está el Smart Copy Mode activado, no se puede definir. Esto es porque el trader quiere que te siga con la misma similitud, la misma proporcionalidad. Y de esa manera tenga las mismas ganancias o las mismas pérdidas que él tiene. Muy bien. Vamos entonces en la parte, ya simplemente, si miramos todas las opciones, no hay nada que se pueda realmente configurar. Ahí puedes encontrar todo. Entonces, por último, simplemente le vamos a dar a copiar ahora. Bien, perfecto. Una vez que le damos a copiar ahora, vamos a ver cómo obviamente se incrementa la cantidad de seguidores como tal. Sí, mira que ya puedes observar. Y ya se pueden ver los activos totales. Los activos totales como tal están simplemente ocultos para lo que son, digamos, no copiadores. Pero el copiador como tal ya puede observar todo. Puede observar, digamos, toda esa información. Ya puede ver los bots que está corriendo. Sí, ya puede ver, digamos, todo eso. Ahora, es importante tener presente que los bots que ya estén corriendo automáticamente se le van a copiar al seguidor o copiador siempre y cuando esté en mejores condiciones que cuando él ingresa al copi. En este caso, si ustedes observan lo que es el bot de HBAR y de 1000PP, está en pérdidas. Por lo cual, automáticamente a nosotros se nos va a copiar ya que está en mejores condiciones. Si estuviera de pronto en ganancias, ya no se copiaría si no está en mejores condiciones. Si no hay, digamos, como esa ventaja sobre el Master Trader como tal. Bien. Muy bien. Vamos a ir a la parte de arriba entonces. Entonces, perfecto. Y ahí tenemos nuevamente la opción de configuración de copy trading. Si damos que en la parte de configuración de copy trading, podemos encontrar de que nosotros podemos reducir dinero o que podemos invertir más mediante esos dos botones de opciones. Y también vamos a ver, digamos, de una manera generalizada cómo va, digamos, nuestra cuenta. Entonces, encontramos que en este momento, pues como apenas empezó, no hay, digamos, todavía mucha información. Pero aquí vamos a encontrar todas las estadísticas. En la parte de bots, vamos a encontrar los bots que se han copiado. Miren, automáticamente él asignó ya un capital para esos bots. Entonces, miren que asignó de manera proporcional 44 y 60. Él lo hace de una manera proporcional. Bien. Perfecto. En la parte de trades, si hubieran trades como tal, digamos, ya corriendo, pues te mostraré también los trades. Pero estos trades se refieren a trades individual, a trading individual. Pero básicamente esta cuenta se va a enfocar en trading con bots. Por lo cual aquí en trades vas a encontrar eso vacío. Muy bien. Volvamos nuevamente a la parte que dice configuración de bots. Perdón, a la parte de bots. Volvamos a la parte de bots. Perfecto. Ahí en la parte de bots, tú puedes definir un take profit y un stop loss utilizando ese botoncito que encontramos ahí en forma de lapicito. Vamos a darle clic, por favor. Muy bien. Y ahí en la parte, tú puedes definir un porcentaje de ganancias o un porcentaje de pérdida para tú mismo tener el control del copy trading. Por ejemplo, si tú quieres no perder el total que se asignó el bot, por ejemplo, digamos en este caso de Pepe, que fueron básicamente 44.46 USDT, tú podrías poner en el stop loss 50. Si pones el stop loss 50, ¿qué quiere decir? Como al lado derecho dice porcentaje, quiere decir que tú vas a arriesgar solamente 22.23 USDT. Sería lo que tú arriesgarías si tú defines el stop loss. Esto ya es a gusto y a gestión de cada uno de los copiadores, lo cual está bastante interesante. Lo mismo sucede con la sección de take profit. En el take profit, si tú quieres definir un take profit, digamos de un 10%, quiere decir que cuando él tenga un 10% de ganancias sobre esos 44.46, en ese momento tomaría ganancias. De lo contrario, si no defines ninguna de las dos opciones, simplemente es cuando el master trader cierre, digamos, el bot, sea en pérdidas o sea en ganancias. Vamos a dejarlo limpio, vamos a borrar por favor. Vamos a borrar todo, perfecto. Le decimos simplemente en la X, también sería otra opción y ya de esa manera pues es porque estamos siguiendo. Pero esto te da una granularidad sobre el tema del bot en particular, a pesar de que eres seguidor. Lo cual está bastante interesante para que tú como copiador, si quieres hacer gestión del riesgo sobre el copy trade, lo puedas hacer como tal. Esos 400 que nosotros definimos es el margen que definimos para copiar a este trader y sobre esos 400 de manera proporcional y con base en los fondos que tiene también el master, es que él va a ir haciendo esa proporción para ir, digamos, definiendo para X o Y o cierta cantidad de capital. Muy bien, yo creo que a grandes rasgos es básicamente lo que nos queda por decir. Quizás lo último sería de pronto si en algún momento determinado tú quieres cancelar el servicio de copy trading, para ello iríamos en la parte superior. Tendríamos que ir nuevamente a la sección de copy trade, ah no, perdón, en la parte superior derecha encuentras en gris el botoncito que dice cancelar copia. Démosle en cancelar copia. Perfecto. Y ahí te da las opciones que tú quieras, digamos, como tal implementar. Entonces te dice, gestionar posiciones abiertas como se retira inmediatamente el precio del mercado actual, quiere decir que cierra los bots y vende todo. Geste una trading de bots por cancelar todos los bots inmediatamente, o sea, que se cierran todos los bots, o continuar copiando al trader hasta que se cancelen los bots. Tengo, digamos, esa granularidad sobre las opciones. Ya uno define, digamos, si en algún momento te quieres retirar, cómo quieres que sea el cerrado, y ahí está creo que bastante clara la información. Básicamente, pues chicas y chicos, esto sería todo en cuanto a la configuración. Creo que ha sido, digamos, que es una opción muy interesante que nos brinda Bybit en la copia, digamos, de bot de grid, porque de esa manera, pues tú simplemente, si ves a alguien que sea rentable, sea nosotros, sea cualquier otro, pues de esa manera tú puedes copiarlo y siempre ten presente, ojalá en lo posible, tener contacto con el trader para tú saber qué capital él maneja y de esa manera tú vayas siempre en una proporción similar a la de él. Entonces, eso sería todo por el tema de la copia de, digamos, del servicio de Copy Trading. Muchas gracias por su tiempo. Espero en un próximo video y me despido, como siempre, deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.